Bienvenidos al sorteo número 4173 de Dorado, mañana para hoy viernes 18 de marzo, nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Estatal de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras, recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursar virtual. Además de jugar y ganar, con el chance podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas. Muy atentos, el número ganador es el 8, 1, 6, 2, 81, 62. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.